Buenas tardes tengan todos mis seguidores, hoy día quiero disculparme primeramente con ustedes porque les había prometido hacerles un video de quesadillas, pero tuve un accidente y no pude hacerlo pero hoy día lo vamos a hacer, unas quesadillas de arroz 100% salvadoreñas como las hacía mi mamá, ricas quiero demostrarles la harina, a mi me gusta usar mucho esta, se llaman harina, harina de arroz Cuscatlán no le estoy haciendo fama a ninguna marca, verdad, pero bueno, es la mejor, a mi me encanta porque, no se, viene bien rica esta harina ponemos 4 libras de harina, yo ya las tengo aquí en este container, aquí, 4 libras de harina de arroz estas bolsas de crema son de 1 libra, entonces le pongo 1 libra y media de crema, aquí está yo tenía 3 bolsas, esto es lo que me sobró de lo que ya le puse allí, le puse 1 y la mitad de crema salvadoreña bueno, usted o hondureña, como usted quiera, porque dicen que es salvadoreña, pero yo creo que es hondureña porque pasa de honduras, bueno, historias largas, entonces aquí tengo ya mezclada la crema, el queso y la harina les voy a enseñar el queso, muy importante el queso, son 2 libras, para 4 libras de harina, le pone 2 libras de queso exactas usted va a la tienda o al supermercado o un viajero que venga y usted compra 2 libras de queso salvadoreño, duro entre más duro blando está es mejor, solo que cheque que no esté muy salado, pero para lo salado hay un remedio viene y 4 horas antes usted lo parte así delgadito, como este slide que está aquí lo parte delgadito en un guacal, luego le pone agua fría y lo deja reposar de 5 a 6 horas o 4 según la prisa que usted tenga, después lo pone en un colador cuando ya haya pasado las 5 horas de estar el queso en el agua, lo pone en un colador así y lo deja escurrir por lo menos como una hora y media por eso cuando usted va a hacer estas ricas quesadillas, tiene que por lo menos decir ok, mañana voy a hacer quesadillas, voy a hoy en la noche, voy a poner el queso en el agua en la tarde para dejarlo escurriendo, si lo deja escurriendo toda la noche, perfecto, no hay problema solo lo tapa y lo deja en la mañanita, usted sigue el proceso 2 libras de queso, ok, le voy a repetir la receta 2 libras de queso 4 libras de harina de arroz 2 libras y media de crema, ya sabe, el primer proceso, partir el quesito en delgadito ponerlo en el agua por 4 o 5 horas, después escurrirlo por 2 horas en un colador después se echa a la licuadora, se echa a la licuadora el queso y se le pone leches de la roja con la leche esta roja, usted licua el queso, hasta que le quede bien manidito como masita para tortilla bien manidito, en eso lo que esta licuando el queso, usted ya tiene la harina en esta olla o en la que usted tenga, verdad, pero antes de echarle lo que esta licuando que es el queso le pone la bolsa y la mitad de crema y la revuelve esto lo amasa con las manitas, allí bien amasadito como toda una buena salvadoreña, así ve por eso uno anda bien lavadita sus manitas cada ratito uno que es cocinero solo pasa en la llave del chorro y los que son cocineros saben que uno cada ratito solo lavándose vaya, esto lo revuelve así, ve mire, así ve y la leche se la va poniendo así, ve mire, las 4 libras sale cabalito el galón de leche cabalito se lo lleva, mire, así ve ya sabe, verdad primero pone las 4 libras de harina en la olla después licua el queso que ya lo ha tenido ya por 4 horas en el agua lo ha escurrido, lo pone a licuar y luego pone la harina pone la bolsa y la mitad de crema y licua el quesito y se lo deja ahí va, aquí tenemos solo el quesito que licuamos la crema y le vamos añadiendo lechita así ve mire esta masa le tiene que quedar aguadita como masa de panque cabalita, así como usted deja la masa para hacer los panques así así que como se puede llevar la el galón de leche puede llevarse menos así ve la azúcar cuando ya está más aguadita usted le agrega el azúcar a su gusto la azúcar usted si las quiere bien dulcita las quiere simple es a su gusto si es diabético las puede hacer con azúcar es prenda como usted guste ok, ahora también vamos a poner 12 huevos a 4 libras de harina de arroz le echamos 12 huevos esto es para que queden muy ricas aquí le estamos quebrando los huevos le pone 12 para que le queden muy suavecitas aquí le estamos poniendo hay gente que se los pone allí así pero a mí mi mamá bueno yo aprendí a mi mamá yo los pongo a licuar mi mamá lo ponía a licuar para que se le vaya un poquito la chuquilla aquí 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 se licuan para que se le vaya la chuquilla los traemos y se los echamos y se los echamos son los 12 huevos ahora cuando le echamos los 12 huevos ya licuados venimos y le hacemos otro masaje le estamos haciendo así masaje para que no se los haga pelota y luego le ponemos la azúcar yo esta vez le estoy poniendo esto pero si necesito más le voy a poner más depende como le dije si usted las quiere muy dulces si a usted le gustan dulcitas o le gustan este simples hay gente que le gusta con azúcar es prenda las hacen con azúcar es prenda también verdad aquí es al gusto del cliente yo esta vez las estoy haciendo pues con azúcar regular miren aquí estamos ya lo que es el proceso de la quesadilla de arroz esta masa algunos que están viendo este video y se van a acordar si sus mamás sigan allá en el salvador se van a acordar que así la batigan así miren linda esta olla me gusta mucho vamos a hacer propaganda royal prestige este día me encantan esta olla no me están preguntando pero esta olla es del 98 tengo esta olla yo perdón me equivoqué ay dios mío desde el 97 esta olla cuando recién llegué a este país me me encantaron y por allí pues me dieron la forma de que dice que pareciera para que hiciera crédito y me las dieron por allí tuvieron confianza en mí vale le echamos más lechitas mil ricas van a quedar estas quesadillas mi nieto les encanta les cuento que tengo cinco nietos y ellos les encanta más quesadillas sobrinos ya no se digan donde quiera que me ven me dicen tía no tiene quesadillas y pues ricas porque y son fácil de hacer usted va a la tienda compra ya le dije cuatro libras de harina de arroz cuscatlán compra dos libras de crema pero solo va a usar una y media verdad y luego este se compra dos libras de queso primer proceso es echar el queso en el agua partirlo en pedacitos delgados para que se le salga el agua ve que el queso duro en di un por si tiene un olorcito a veces más cuando está bien seco entonces hay que y no lo arruine el agua yo de primero cuando mi mamá me dijo pensé que lo arruinaba pero no no lo arruina y también la puede hacer con quesito fresco de su país del salvador bien rico de honduras de donde usted sea de nicaragua son los países porque yo conozco el queso de allí de otros países no conozco el queso fresco y esto es bien delicado el de nicaragua honduras el salvador si yo conozco la cuajada de esos países es igualita la cuajada del salvador entonces la pueden hacer con esas cuajadas pero algo que les voy a dar un tic nunca vayan a hacer queso así cuajada de esta leche de aquí y vayan a pensar a hacer queso de quesadillas con esa cuajada no funciona no sé qué pasa pero no funciona vaya miren así tiene que quedar la masa a ver así ve de este de este de este así ve miren rica ve ahora solo falta algo se le pone un poquito de bicarbonato para que no queden duras para que queden más suavecitas vaya me voy a ahí está me voy a lavar para que para enseñarles cómo se le pone el bicarbonato ahorita les enseño cómo se pone el bicarbonato vamos a ver vamos a sacarlo en una casita ok yo lo mantengo el bicarbonato lo mantengo en la nevera vaya el bicarbonato usted no le pone mucho es un chin que le pone poquito miren así ve esta cucharita es de bueno es una cucharada una media cucharadita de miren no sé qué número es no tengo los lentes me van a perdonar qué número dice hijo no 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 se le ve bueno bueno es media cucharada de la cucharita pequeña de sopa nomás que ahorita yo le puse con esa porque no sé qué hice la otra vaya miren la lajita así y se la deja ahí este es el bicarbonato media cucharadita de las cucharitas chiquitas con las que usted le da comida a tu bebé media cucharadita vaya miren o si más o menos alcanza a ver ese 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 voladito que le enseñé una de esas así vacillita voy a este no sé no me puse los lentes antes de empezar ay me perdonan ustedes saben somos humanos y todos tenemos errores nadie es perfecto en el mundo solo Dios vaya miren rico bien ricas quedan estas y no hay forma de hacer las que no sean sin las manos porque pues las manitas no sé si ustedes lo ven así pero las manitas le da sabor a la comida más estas manitas mías le dan sabor a las comiditas y y si alguien quiere hacerlas y no capta bien allí me puede llamar mi número de teléfono es 571-264-1372 mi nombre es Cici García me pueden llamar y yo le doy cualquier receta que usted quiera hacer se la doy despacio se la mando por un texto a modo que usted haga sus quesadillas de arroz bueno ahorita el segundo proceso es que vamos a atalentar el horno a 400 luego vamos a enmantecar estas latitas y las vamos a meter al horno y cuando usted vea que ya está doradito aquí por las orillas usted las de abajo las pasa para arriba porque ve que estos hornos solo abajo tienen suelo entonces se hace eso se sacan las de abajo y se pasan para arriba y las de arriba se pasan para abajo para que agarre el suelo también las de abajo las de arriba si no le quedan bien cheles de abajo entonces vamos a regresar entre un momento para cuando ya estén cociditas para que vean como las saborellos de ricas bueno tenemos las quesadillas ya listas para meterlas al horno como les dije pero no voy a poder mostrárselas ahorita porque pues tardan una hora llevan una hora en el horno para que se cuezan entonces vamos a hacer una parte 2 después para que usted vea parte 2 y vea como me las como de rico y las quiero compartir con todos mis seguidores ok los amo los amo en el señor tengan una feliz tarde y miren parte 2 para que vean como me van a quedar de rica las quesadillas bye